¿Qué es el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial, COE? Desde el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial, COE, en virtud de la proximidad de la Semana Santa, se ha dispuesto a reforzar los controles existentes por motivo de la aplicación de la ley de cuarentena, es decir, de aislamiento social preventivo, a los efectos de evitar el traslado de turistas en los valles turísticos de Traslasierra, Norte Cordobés y Cordón de Punilla, a fines de evitar el traslado de la virosis. Estos controles fundamentalmente en el control de seguridad en virtud del permiso de circulación y un control sanitario a través de una declaración jurada para determinar la no circulación del virus COVID-19 en la región y fundamentalmente en aquellos territorios de la provincia que están libres del mismo. Esta medida rige desde las cero horas del lunes 6 hasta las cero horas del lunes 13, desde todo el territorio de la provincia, pero centralizado en estos valles, Traslasierra, Norte Cordobés, Punilla.